¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que es en frente al equipo de Cruz Azul en contra de Chivas. Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like si creen que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, les diré cómo ver el partido entre Cruz Azul y Chivas totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Chivas y Cruz Azul. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 16 y en esta ocasión, cracks, tendremos un partidazo cuando el equipo del Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca a las Chivas. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina, llega bastante bien a este partido. Llega después de una... Llega invicto, ya que la jornada pasada, como recordaremos, viene de vencer al Juárez 1-0. Ahora, buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de Chivas. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, no le están pasando nada bien. La jornada pasada apenas sí logró sacar el empate 1-1 frente al Santos. Ahora, buscará sacar los 3 puntos que les permita acercarse a zona de repesca. Amigos, en la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 15, mientras que la máquina del Cruz Azul, como ya sabemos, es líder de la competencia en primer lugar con 33 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN, en este caso será el canal 5, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Recuerden, en Estados Unidos va por la señal de 2DN, y dará inicio a las 5pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, y nos vemos para un próximo video.